Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues yo muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy, muy contento de la invitación que me hicieron aquí de TEDx Colonia del Bosque, aquí a Villahermosa, Tabasco, y el día de hoy quiero hablarles de un tema que a mí me apasiona muchísimo. Un poquito de lo que estamos haciendo en el Congreso de Nuevo León, sí, pero viene a, digamos que a ayudar a una lucha que hemos estado impulsando desde hace muchos años, mucho antes incluso, desde que entráramos en la política. Yo el día de hoy les quiero presentar a María Emilia. María Emilia está cursando preescolar, es una niña muy risueña, un poco tímida al principio, pero después muy vibracha, muy amiguera. Le encantan las princesas, le gusta mucho pintar. Y a sus cuatro años de edad representa la viva imagen de la niñez y de la inocencia. Tiene, como nos gusta decir, toda la vida por delante. Tiene un potencial infinito. Puede hacer y decidir hacer con su vida lo que ella quiera. O al menos así me gusta imaginarlo. Hace unos días yo le pregunté a mi hija, oye María Emilia, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Es una de las preguntas más profundas que le puedes hacer a una persona de cuatro años. Se los juro que ni se inmutó, ni lo pensó dos veces. Me miró fijamente y me dijo, Sirena. Y me encantó, me encantó, me derritió. Pero lo pensó un poquito mejor. Y me dijo, ¿no sabes qué? No, papá. Fíjate que yo puedo ser sirena cuando yo quiera. De hecho, puedo ser sirena ahora mismo. Mejor quiero ser doctora. Y dije, oye mi hijita, qué bien, me encanta. Esa es una muy bonita decisión. Oye, que quieras estudiar para poder ayudar a la gente a tener salud, es algo muy bonito, es una profesión muy noble. Oye, felicidades. Y la verdad es que me pudo haber dicho, yo asumí que dijo doctora en medicina, ya tampoco le quise preguntar si doctora de sirenas o doctora de personas, pero bien pudo haberse referido a doctora en matemáticas, o doctora en química, doctora en derecho, o empresaria, activista, presidenta de la república. ¿Por qué no? En 1907, Finlandia hizo historia. Por primera vez, en sus elecciones generales, las mujeres pudieron votar. Y en esa misma elección, las mujeres pudieron contender para cargos de elección popular y ocuparon por primera vez asientos en el parlamento. Hoy, más de 110 años después, Finlandia tiene un gobierno conformado por una coalición de cinco partidos políticos, cuatro de ellos, perdón, los cinco liderados por mujeres, cuatro de ellas, menores de 35 años. Hoy, a sus 34 años de edad, Sana Marín es la primer ministra más joven del mundo. En Latinoamérica y en México, ciertamente también hemos dado pasos importantes para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, hay algo, hay algo que todavía no nos permite salir adelante como quisiéramos, algo que hace que sigamos arrastrando viejos perjuicios, perjuicios que no sabemos por qué los seguimos cargando con ellos. Y a pesar de que vemos cada vez más oportunidades políticas, académicas, empresariales para las mujeres, seguimos sin salir adelante, seguimos sin poder romper ese estúpido techo de cristal que amenaza el talento de tantas mujeres en México. Y es que no nos explicamos por qué si desde la escuela les enseñamos a nuestras hijas y a nuestros hijos que hombres y mujeres somos iguales, e incluso vemos que en el desempeño escolar las mujeres tienden a apuntar un poco más arriba que los hombres. Y si nos vamos a las estadísticas y vemos que hay mucho más mujeres haciendo posgrados que hombres, pues si esto es netamente de un tema de desempeño y de capacidad, deberíamos entonces también de estar viendo mínimo un 50% de mujeres en altos puestos directivos en las empresas mexicanas y no es así. Y eso que nos sentimos y nos asumimos ya muy lejos de aquellos tiempos en donde a la mujer se le discriminaba al grado de no poder poseer ningún bien o propiedad, de no poder heredar, de no poder votar, mucho menos contender por un cargo de elección popular, no podía pagar impuestos. Bueno, yo creo que esta última quizás no les moleste tanto que siga vigente, pero pensamos que todo eso ya está muy lejano y sin embargo no nos damos cuenta que al día de hoy existen mujeres en México que su régimen de seguridad social no les permite inscribir a sus maridos en el seguro social como sus colegas varones sí pueden hacerlo. Mujeres que son discriminadas y hasta despedidas por querer tener familia y embarazarse o mujeres que sufren de una violencia por una doble jornada laboral, es decir, después de salir de sus casas a trabajar para procurar el sustento económico para sus familias llegan a su casa y se les exige que hagan las labores domésticas y se encarguen de la crianza de los hijos porque se espera de ellas por ser mujeres normalizando así una subordinación de la mujer en nuestra sociedad lo cual es absurdo. Tenemos aquí y nos estamos enfrentando pues a dos problemas. uno social y otro legal. Socialmente hablando venimos como especie venimos evolucionando ya desde hace muchos años de una construcción primigenia que se basa en la ley del más fuerte en la supervivencia del más apto y de manera biológica entendemos por qué quizás somos un poco así pero también hemos visto cómo como sociedad cómo como humanidad hemos ido evolucionando hemos ido cambiando y al día de hoy gracias a nuestro crecimiento y a nuestra madurez hemos reconocido la importancia y el valor de reconocerle a la mujer un papel de igual como individuo de nuestra sociedad. sin embargo y como bien lo explica Carolyn Criado en su libro Invisible Women existe una cosa que se llama el gender data gap la brecha informática de género es decir que durante siglos nuestros sistemas de gobierno y nuestros sistemas de ciencias fueron concebidos por hombres que usaron criterios masculinos para poder diseñar muchas de las cosas que hoy rigen nuestros sistemas sociales cosas a veces tan imperceptibles pero que sí dejan huella como por ejemplo la altura de los anaqueles de los supermercados o la ingeniería de un automóvil los estudios clínicos farmacéuticos o los estudios científicos todos centrados siempre en un predeterminado masculino ¿por qué? porque a través de los años fueron hombres los que diseñaron un sistema y no tomaron en cuenta porque no pudieron no quisieron o simplemente no pensaron en tomar en cuenta el punto de vista el criterio femenino y así es como tenemos una sociedad incompleta ¿por qué? porque todos estos prejuicios hacia la mujer que se tienen en muchas de estas ciencias se tienen también en ciencias como las ciencias jurídicas y las ciencias gubernamentales que rigen muchas de las naciones contemporáneas hoy en día México no siendo la excepción entonces aquí tenemos el segundo problema si la sociedad te discrimina la ley que fue creada por individuos de esa sociedad también te discrimina pero hemos visto y aquí ya lo hemos visto y vimos este ejemplo y vemos ejemplos en México y en otras partes del mundo oye Donaldo pero es que es que la sociedad ya no es así ya hemos evolucionado ya ya cada vez tenemos más oportunidades académicas más oportunidades laborales y políticas y sociales para que las mujeres puedan prosperar en nuestra sociedad bueno sí eso es cierto ¿por qué? porque la sociedad es como un organismo vivo que a través de los años y de las décadas va madurando va aprendiendo va creciendo va evolucionando pero por lo mismo la ley que es un espejo de la sociedad debe de cambiar madurar y evolucionar como si fuera también un ser vivo junto con esa sociedad y es por eso que todo legislador o todo buen legislador debe poner mucha atención a la gente que representa y tomar en cuenta toda esta evolución todos estos cambios y todos estos procesos para entonces incorporarlos y actualizarlos en la ley y aquí mi hipótesis lo que mis mis colegas y mi equipo de trabajo y un servidor nos planteamos allá en Nuevo León oye podría 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 la ley utilizarse para allanar el camino y podemos entonces apoyar así a que la sociedad de ese salto cuántico que quisiéramos ver en la lucha por la igualdad podemos a través de pequeños cambios legislativos darle ese empujoncito a la gente y alcanzar la igualdad con la que soñamos nosotros creemos que es así porque pues bueno de nada nos sirve de nada nos sirve decirles a nuestras hijas que pueden ser doctoras si el día de mañana que lleguen al hospital las vamos a hacer sentir que ese no es su lugar ahí es donde me di cuenta de que el empoderamiento de la mujer en la lucha por la igualdad no es suficiente por supuesto que es necesario son muy necesarias todas las acciones afirmativas que hemos hecho a través de los años para lograr que los derechos de la mujer sean parejos con los del hombre pero es solamente la mitad de la ecuación para lograr la igualdad verdaderamente el empoderamiento de la mujer no es suficiente necesitamos reeducar al varón necesitamos como varones replantearnos nuestro rol en la sociedad en la familia como colega como amigo como padre como hijo como hermano como esposo y tenemos que darnos cuenta de una vez por todas que en esta lucha por la igualdad nuestra masculinidad no se disminuye en lo mínimo ahí es donde yo me di cuenta que no solamente se lo debo a mi hija se lo debo a mi hijo también le debo a él y le debo a ella una educación igualitaria para que aprendan con respeto y que el respeto se le debe a todo ser humano por el simple hecho de existir y que el valor que se le asigna a una persona no tiene nada que ver con su ideología con su género con su raza con su religión sino con el contenido de su corazón y así es como nos dimos a la tarea de en Nuevo León impulsar iniciativas en materia de paridad y de igualdad de género de las cuales estamos orgullosos y esperamos que esto se replique en todos lados con la finalidad de poco a poco ir impulsando ese cambio en el pensamiento de la mayoría de la sociedad que no exista discriminación para beneficiaros del histelión el caso de Nuevo León es lo que les decía hace rato las mujeres trabajadoras al servicio del estado de Nuevo León no pueden inscribir a sus maridos en su esquema de seguridad social no pueden inscribir a sus familias como sus colegas varones si pueden hacerlo ¿por qué? ¿por qué esta distinción? el impulso de políticas públicas para que pueda haber prácticas equitativas de salarios ¿por qué si mujeres y hombres hacemos trabajo de mismo valor no ganamos entonces lo mismo? incluir el concepto de violencia por doble jornada en las leyes para proteger a la mujer de este mal trato y poder generar también conciencia de que en el hogar necesitamos corresponsabilidad en las labores domésticas y en la crianza de los hijos así como en el sustento económico del hogar por igual responsabilidad compartida pues en las tareas del hogar y el cuidado de los hijos y algo de lo que me siento sumamente orgulloso hace muchos años incluso desde antes de que yo pensara entrar a la arena política se me hizo sumamente injusto que al momento de que nazca tu hijo o tu hija o que adoptes un hijo o una hija los hombres no tengamos el mismo derecho de tener una licencia de paternidad para poder estar con ellos para poder apoyar a nuestra pareja y para poder sobre todo vivir los primeros días de nuestra familia de nuestros niños y nuestras niñas en nuestro hogar entonces ahí te das cuenta que la ley también te discrimina y te asigna un rol estereotipado en tu género también como hombre también como hombre la ampliación de la licencia por nacimiento de adopción de hijos para promover una paternidad responsable es necesario de esto me siento sumamente orgulloso porque esto para los trabajadores al servicio del estado de Nuevo León ya es una realidad de los cinco días que teníamos el año pasado bueno que tenían yo no estoy bajo ese sistema este año tienen 15 días el siguiente año tendrán una semana más y así sucesivamente hasta alcanzar las ocho semanas de estándar internacional es la primera ley así en este país yo espero que esto sea una realidad pronto para todos los hombres trabajadores en la República Mexicana estamos en la antesala de un gran cambio social y cultural de una transformación de nuestro paradigma en donde vemos que si se puede tenemos ejemplos de que si se puede impulsar estos cambios lo hemos visto en Nuevo León lo queremos ver en todos los congresos del país lo queremos ver en el Congreso de la Unión en donde mujeres y hombres podamos explotar y maximizar todo el potencial que tenemos que ofrecerle a este país en donde podamos de una vez por todas asumir ese compromiso generacional que tenemos de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y de una vez por todas deshacernos de todo piso pegajoso deshacernos de todo techo de cristal para poderle garantizar a nuestras hijas que el día de mañana con toda certeza nadie las va a frenar por el hecho de ser mujeres y que pueden elegir y ser exitosas siendo doctoras ingenieras físicas generalas pilotos de carrera embajadoras senadoras presidentes de la república o bien porque no también sirenas muchas gracias te amo gracias 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 gracias